¿Qué es la educación superior? Esa salida al espacio de internacionalización de la educación superior encuentra ese ámbito, ese continente como primera realidad que es la América del Sur y por lo tanto hay una fuerte demanda a avanzar de manera sistemática y sostenida en el proceso de integración. Hay un camino que tenemos que transitar en base a objetivos comunes que podamos construir entre todos en el diálogo, en el respeto y en la consideración política. Entonces, me parece que en ese proceso sí hay avances importantes que podemos hacer, sabiendo de que tenemos objetivos comunes, queremos seguramente disminuir las asimetrías, seguramente tener mejores índices y condiciones de financiamiento, seguramente avanzar en procesos de integración y armonización de la calidad que nos permita sostener la movilidad de docentes, la movilidad de estudiantes, el ejercicio pleno de los graduados universitarios en toda la región, en cuanto al ejercicio de sus profesiones, trabajar en el impulso de programas académicos, de investigación y de extensión en el continente. Me parece que en esos objetivos macros, aún desde orígenes e historias diferentes y de realidades diferentes, vamos a poder construir caminos de unidad. Por ahora estamos trabajando como nunca en materia universitaria, hemos generado nueve nuevas universidades, hemos casi multiplicado por diez el presupuesto universitario, estamos hoy discutiendo mejora, retención, la verdad que se puede hacer con la normativa que tenemos. Quienes conducen la universidad que han dejado atrás una posición más de ensimismamiento, de entender que se puede hacer política universitaria de puertas para dentro de la universidad, es una universidad cada vez más compleja, cada vez más comprometida, que cada vez toma más partido por las cosas de todos los argentinos y eso siempre me parece una buena noticia. Si tenemos un destino común americano, tiene que haber una agenda común. Los ejes son un poco la convocatoria, calidad, equidad, financiamiento, movilización, internacionalización de las especialidades. Un ingeniero argentino debe poder trabajar en cualquier parte de la región y, digo, asimismo cualquiera de los otros países, y digo, no solo un ingeniero, un profesional argentino, esto es muy importante. Las mejoras las viven los estudiantes lentamente, es un proceso lento el proceso de mejoras, porque es con inversión del Estado Nacional en el proceso de mejoras. Y el Estado de acreditación es un proceso de confianza que tienen las universidades con la Coneau y la Coneau con las universidades, tanto sistema público como privado. Si nosotros sostenemos este régimen una década más de la manera que está concebido, las universidades argentinas van a tener estándares de calidad mínimos, después la excelencia puede brillar en cualquier lugar del país. Los más altos de Latinoamérica y seguramente de Iberoamérica. Los más altos de Latinoamérica.